El sábado 1 de octubre hubo elecciones en Letonia, un país que para muchos, sinceramente, puede que pasara desapercibido hasta poco antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Porque a raíz de ello, Letonia junto al resto de países bálticos, la verdad es que han tomado bastante relevancia, una relevancia muy especial por su cercanía con Rusia a nivel histórico y a nivel geográfico. Pero bueno, en cuanto al tema de las elecciones, los titulares que salieron tras el 100% del recuento de los votos fueron del estilo, los partidos pro-occidentales ganan en Letonia y los partidos pro-rusos se debilitan. ¿Cómo de cierto es este titular? ¿Realmente los partidos pro-rusos se han debilitado? Joder, que se debilita soy yo. Vale, decía. ¿Qué ha pasado en Letonia? ¿Realmente los partidos pro-rusos se han ido a la basura y los pro-occidentales se han alzado cual mina de oro? Para empezar, vamos a enseñar los resultados porque aquí hay un porrón de partidos en Letonia y esto es un auténtico lío, creedme que es un lío. Estos han sido los resultados. Como veis, durante los últimos cuatro años el gobierno que ha habido ha sido el de nueva unidad, más conservadores, más alianza nacional, más desarrollo para... O sea, grito porque es que el nombre del partido es desarrollo barra para, con exclamación. Diréis, caray, ¿cómo buscas excusas para hacer el tonto? Si no te digo que no, pero en este caso es que me lo han puesto. Pero bueno, que lo más curioso de todo esto es que los partidos con más votos en las elecciones de 2018 no han entrado al Parlamento. Se han quedado fuera porque no han llegado a superar la barrera electoral del 5% de los votos que era necesario. O sea, en 2018 vemos que socialdemocracia barra armonía, tranquilidad, aquí no hay exclamación por la que gritar, sacó el 19,9% de los votos, se ha quedado el 4,8%. Pum, fuera, no entra. El partido de por una letonia humana sacó el 14,3% de los votos, ahora ha sacado el 0,3%. Pum, otro que se va, no entra. Conservadores, sacaron el 13,7% en 2018 y ahora han sacado el 3,1%. Pum, fuera también. Y luego tenemos a desarrollo para, que sacaron el 12,1% y se han quedado rozando, rozando, rozando la entrada en el Parlamento, pero finalmente no han entrado por un 0,03% de los votos. Ridículo, pero bueno, puede que más ridículo sea su nombre y el karma les ha dado de la suya. Aparte de esto, dentro del gobierno acaba de decir que el único partido que mejora realmente es Nueva Unidad, que de hecho es quien ha ganado las elecciones, podéis ver el salto enorme que ha pegado de 6,7 votos en 2018 a 19 en esta selección de 2022, y acaba de decir que este es el partido que ha liderado hasta ahora este gobierno, de hecho, el primer ministro de este gobierno era de Nueva Unidad, era Christianis Karins, que se parece mucho a mi nombre, pero no, es con N y con S, su apellido. El líder del partido ha sido el primer ministro, aunque tuvieran 6,7% de los votos en comparación con, por ejemplo, Alianza Nacional, que tenía el 11,11% de los votos en su momento, tenía más, pero así se acordó. Por cierto, no sé muy bien qué pone aquí, yo es que no consigo leerlo, gente, si me podéis ayudar en el chat, porque no sé qué pone, soy incapaz de leerlo, no entiendo, se han tenido que equivocar. Claro, claro, ¿derecha qué? Así me he quedado yo, en plan, bueno, seré plus plus, ¿no? Le echa más más, vale, vale. Ahora, si vemos nuevamente los resultados, vemos que hay tres partidos especialmente prorrusos, y estos son Socialdemócrata, Armonía, que se ha pegado el ostión del siglo, y según lo que he leído, esto es principalmente por dos cosas. Primero, los casos de corrupción han matado bastante al partido, y además, el partido condenó la invasión rusa a Ucrania. Y esto hizo que los votantes que tuvieron en 2018, pues en estas elecciones, o han votado a otros partidos, o directamente se han quedado en casa, han dicho, mira, yo para qué voy a votar, estoy desmotivado, me quedo en casa. Luego, otro partido prorruso es el de Unión Rusa, sorprendente, ¿verdad?, con ese nombre, nadie se lo esperaba, que mejora ligeramente, pero todavía es insuficiente este resultado para entrar en el Parlamento Letón. Y el tercer partido prorruso, que además es nuevo, sí que entra con un 6,8% de los votos, supera, por tanto, la barrera del 5%, y tendría 11 escaños en el Parlamento Letón. Ahora bien, realmente sí que es verdad que las fuerzas prorrusas, digamos, sí que se debilitan, porque al final pasan de tener 23 escaños en 2018 a tener simplemente 11 en esta legislatura que comienza ahora, en 2022. Y, sinceramente, da igual el análisis político que leáis sobre estas elecciones, porque, sin lugar a duda, la guerra en Ucrania ha jugado un papel fundamental en esa convocatoria, y ha jugado totalmente a favor del primer ministro Karins y de Nueva Unidad, porque ellos, este partido al final, ha remarcado muchos temas como los asuntos exteriores y la seguridad nacional. Con estos resultados, siendo sinceros, todo pinta que habrá un gobierno liderado por Nueva Unidad, evidentemente, han ganado de paliza, y volverán a tener a Karins como primer ministro. Además, en propias palabras de Karins, han dicho que se enfocará en seguir invirtiendo en defensa como Estado miembro de la OTAN, que es Letonia. Y ya, en cuanto a posibles alianzas, os digo que Karins, por el momento, ha descartado por completo a partidos prorrusos o que pretendan tener sintonía con Rusia, y también ha descartado a la Unión Verdes y Campesinos. Por tanto, Karins habría descartado a Socialdemócrata Armonía, bueno, que no ha entrado, Unión Rusa que no ha entrado, Estabilidad lo descartaría, estos 11 escaños diría, con estos no cuento, con Unión Verdes y Campesinos, 12,4% de los votos, 16 escaños, tampoco querría contar, y en principio se cree que conformaría un gobierno con nueva unidad, evidentemente, 26 escaños, que es su partido. Luego tendría Lista Unida, partido también de centro-derecha, 15 escaños, y luego también contaría con Alianza Nacional de Derecha Plus Plus, con los cuales ya han conformado un gobierno durante estos últimos cuatro años, por tanto, pues se espera que siga habiendo buena sintonía, y tienen 13 escaños. En total sumarían 54 escaños, siendo la mayoría absoluta 51, con esto sería suficiente para conformar un gobierno, y en principio se cree que esa puede ser la alianza que salga resultante.